Esto, todo el mundo habla de cambio, en esta campaña no se habla sino de cambio. No, pero ese cambio es pura carreta. Ese cambio que se suben a una tarima, después se bajan y se abrazan con los mismos de siempre, famosos por manejar el clientelismo y la corrupción, ese cambio no, no va a haber cambio así. No es cambio y por ahí Colombia no va a salir adelante, porque simplemente se trata de manipular para mantener el poder y para desangrar al Estado. Así es. Por eso, este domingo 13 de marzo, los quiero invitar a que voten para todas las listas, pero en particular para la lista al Senado de la Alianza Verde, Coalición Centro Esperanza, encabezada por este señor que es una garantía en todos los sentidos para Colombia. Bueno, y además pidan el tarjetón de la consulta de la esperanza, pidan ese tarjetón para escoger el mejor candidato, que es el que garantice cambio decente, serio y con principios. Claro.